Los capitalinos generamos 600 toneladas de basura diarias. Es decir, que en un mes, si esta no se recogiera, serviría para llenar el Estadio Cuscatlán. Parte de esta basura puede ser reciclada. Nosotros como capital generamos 650 toneladas diarias. De estas 650 toneladas hay que hacer hincapié que es importante hacer esta recordatoria de los capitalinos. El 80% de estos desechos se pueden reciclar. Estamos hablando de aproximadamente 400, 450 toneladas que aún no lo hacemos. Nosotros como gobierno de San Salvador estamos haciendo nuestra tarea de limpiar la ciudad. Pero para que la ciudad esté limpia es una responsabilidad compartida. Es decir, utilizar y reciclar. Y precisamente la apuesta de la alcaldía de San Salvador es esa. Educar a los capitalinos en materia de reciclaje. Traerle de Arty, ahí se encuentra un museo de desechos sólidos en el que también ustedes pueden aprender el tema del reciclaje. Con maestros que explican un poco de la necesidad que tenemos como capitalinos de reciclar en San Salvador. Y de lo importante que es no generar más basura. Nosotros estamos en pro de que San Salvador sea una ciudad limpia. Una ciudad reconocida precisamente por ese tema. La verdad que está muy bonito, es bien importante para reservar siempre la naturaleza. Ya que muchos árboles, ya aquí lo que es la capital, ya no por estos calores, por eso existe tanto calor. Lo que he aprendido es a cuidar el medio ambiente, a separar las cosas que a veces uno tira en la calle, sin pensar que va a dañar el medio ambiente y muchas cosas más. La alcaldía capitalina ha rediseñado el interior del contenedor de un trailer para mostrar a los visitantes las formas de reciclaje. El lanzamiento oficial del contenedor Arty será este próximo 22 de abril, Día de la Tierra, y será en el Parque Bicentenario. Josué Herrera, Telenoticias 21.